Alejandra Severo es la actual referente de Fabiatka, la organización que atiende a las víctimas y familiares de víctimas de accidentes de tránsito, que fue protagonista en el juicio que se llevó adelante el año pasado en contra de Elian Kotler por la muerte de Pablo Camaño. Así nos cuenta a través de las cámaras de Lancasti TV cómo viven el resultado de este juicio con la inminente detención de Elian Kotler. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente. Es algo muy positivo para nuestra ONG, como para toda la familia de Pablo Camaño, que, como decir, vamos confiando y volviendo a creer en la justicia de a poquito, porque es una justicia catamarqueña muy descreída, no tan solo en los casos siniestros viales, sino en su totalidad de todos los casos que hay en Catamarca, que hoy no tienen una justicia justa para las víctimas y sus familiares. De nuestra ONG vemos con beneplácito este dictamen, este fallo de no aceptar, de rechazarle todas las últimas presentaciones de la familia Kotler, y es favorable para la familia Camaño, que ya era hora que tenga su justicia Pablo. Fabiaca se ha enfrentado, digo, a otras situaciones, ¿no?, que tienen que ver también con la familia Kotler, denuncias cruzadas, digo, ¿cómo ve Fabiaca toda esta situación hoy ya con, en este caso, el responsable de la muerte de Pablo Camaño yendo al penal, no? Y sí, hemos tenido varias enfrentaciones, de las cuales hoy el tiempo lo dice todo, que no es así todas las acusaciones que se presentó y ellos desean tener pruebas y tantas otras cuestiones sobre coimas y todo, y hoy se cae todo por su propio peso, que la justicia hoy no se despidió en las causas que se le iniciaron a algunos integrantes de nuestra ONG, al decir que se cobraba coima y acusarnos de coimero, lo cual que se denota ahora que no es cierto, y que nosotros como institución siempre hemos trabajado con total transparencia y hoy más que nunca estoy a cargo de la ONG como presidenta, que asumí hace poquito en abril y de acá vamos a trabajar con total transparencia en la lucha de pedido de justicia por los familiares de las víctimas, no tan solo los casos que lleva nuestra ONG, que son pocos, que se los comienzan desde el final y se los sigan hasta terminar, como caso Kotler y tantos otros casos más, y seguiremos la lucha no tan solo, como digo, de los que están en nuestra ONG, sino por todos los familiares de Sinistro Real de Catamarca, más allá que tengan sus otros asesores legales, queremos decir a toda esa familia que nosotros seguiremos la lucha. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente.